Mi nombre es Paz García García, yo trabajo en el basurero. Bueno, no es lo mismo vivir pepenando, basureando, que un trabajador que está en una oficina, bañado, cambiado, perfumado, y con su sueldo fijo, nosotros no tenemos sueldo hoy, nada. La instalación de las plantas de termólisis provocará impactos positivos en las comunidades, básicamente en tres órdenes. Impacto socioeconómico. Generación de puestos de trabajo. La tecnología de termólisis solo desplaza tecnologías o sistemas de tratamiento de residuos menos eficientes. Sin embargo, en México, el uso de tecnologías en este campo es casi nulo, por lo que la aplicación de termólisis generará nuevos puestos de trabajo. Las plantas de termólisis no afectan la tradicional tarea de pepenar productos con valor comercial en la basura. Mejor aún, la pueden convertir en una labor más limpia, para que quienes viven de ella no pierdan sus ingresos, y al mismo tiempo, realicen su trabajo con más seguridad y calidad de vida. La termólisis elimina la necesidad de los rellenos sanitarios. Muchas de las personas que trabajan en ellos podrían ser contratados por la propia planta de termólisis. El reclutamiento de personal en la región de influencia conlleva su necesaria capacitación a fin de lograr una operación eficiente y técnica, lo que representa para los trabajadores un factor de superación profesional y, por ende, de superación económica. Contar con empleos mejor remunerados incidirá en un aumento de su calidad de vida. Los trabajadores de las primeras plantas de termólisis se convertirán en los capacitadores de los trabajadores de las siguientes, incrementando con ello su desarrollo profesional y sus ingresos. La tecnología de termólisis transforma basura en energía, es decir, convierte residuos en riqueza. La instalación de cada planta de termólisis, de acuerdo a su capacidad de tratamiento, implicará necesariamente un polo de desarrollo industrial que generará negocios productivos e inmobiliarios a su alrededor. Asimismo, al evitar el relleno sanitario, se elimina el deterioro de la plusvalía de los terrenos de la comunidad. El impacto de termólisis en materia de salud pública es sumamente positivo. Elimina la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera. Evita la contaminación por la exibiación del suelo. Evita la proliferación de fauna nociva, pues impide la acumulación de residuos a cielo abierto. Elimina la contaminación mediante el tratamiento de residuos hospitalarios e industriales sumamente peligrosos. A causa de lo anterior, se propicia un medio ambiente saludable al proteger de la contaminación aire, agua y suelo. Se coadyuva la detención del cambio climático, revirtiendo sus devastadores efectos. De igual manera, se evita que la capacidad de autorregeneración de la naturaleza se vea rebasada por exceso de contaminantes. La instalación masiva de plantas de termólisis reduce la explotación irracional de los recursos naturales no renovables mediante la producción de energía eléctrica en ciclo combinado a partir del carbón y el biogás que con una eficiencia del 100% se obtiene de la parte orgánica de los residuos. De esta forma, se preservan los combustibles fósiles, al mismo tiempo que se eleva la producción de energía eléctrica tan necesaria para contribuir al desarrollo industrial y económico del país. ¡Suscríbete al canal!